El día de hoy miércoles se realizó el sorteo de los octavos de final de CONCACAF Champions League o CONCACAMPIONS y aquí te diremos cómo quedaron los cruces de octavos de final. Club León de México vs. Club Deportivo Guastatoya de Guatemala Seattle Sounders de Estados Unidos vs. Motagua de Honduras Colorado Rapids de Estados Unidos vs. Comunicaciones de Guatemala New York City FC de Estados Unidos vs. A de Santos de Costa Rica Pumas de México vs. Deportivos A Prisa de Costa Rica New England Revolución de Estados Unidos vs. Cavalry de Haití Montreal de Canadá vs. Santos Laguna de México Cruz Azul de México vs. Forge de Canadá Los partidos de ida se disputarán entre el 15 y el 17 de febrero, con las vueltas entre el 22 y el 24 de febrero. Gracias por ver el video no te olvides suscribirte y darle like. ¡Gracias!